Y hay que tener principios éticos para no doblegarse y sobre todo ante el dinero. Los poderes económicos, le llamamos fácticos, que no son políticos, sino son de medios de comunicación, de enseñanza, de economía en empresas. Pues claro que están presentes y hay que ponerlos muchas veces en su lugar porque colocan los fines, que es el aumento de la tasa de ganancia, como fin único. Y en vista de la ganancia, traicionan los derechos del propio pueblo mexicano, como Iberdrola ha traicionado por subir el precio de la electricidad en España a un nivel que la gente debió empezar a no usar electricidad porque no tenía cómo pagar español. Y era una firma española. Quiere decir que ahí el Estado debe poner límites a una firma y decir, usted es española y su producción debe ganar en una cierta proporción. Pero si pasa ese límite y explota al propio pueblo español, se vuelve contradictorio. Y el Estado está para fijar los límites del egoísmo infinito que se desarrollaría si no hubiera leyes y no hubiera justamente un Estado para organizar la vida política. Gracias. Gracias. Gracias.